Bueno, un partido complicado que sobre todo se nos ha complicado mucho la primera parte donde han atacado mucho con dos bloqueos arriba, que nos hemos oído defender como queríamos defenderlo respecto al principio, luego hemos hecho unos ajustes y nos ha ido mucho mejor y una segunda parte donde creo que hemos atacado al ritmo que nosotros queremos atacar y hemos subido el nivel defensivo y ahí es donde se nota, sobre todo los parciales han sido favorables y es donde tenemos que mejorar para el segundo partido La primera parte parecía un poco que iba todo muy acelerado, tanto vuestros ataques como los ataques de Ávila Puede ser, nosotros queríamos meterle mucho ritmo al partido, queríamos empezar marcando nuestro ritmo lo que viene a ser siempre la filosofía de juego, es verdad que a lo mejor no hemos conseguido hacerlo como nosotros queríamos y Ávila ha estado muy acertado en sus tiros, hemos dejado muchos tiros sin puntear y eso al final se castiga y más en los play-offs, entonces yo creo que la segunda parte sí que hemos controlado mejor el ritmo que nosotros queremos y ahí estaba un poco la clave Y Ávila, como era de esperar un rival que lo ha puesto difícil, luego sí a lo mejor ha descaído un poco su ritmo y se ha conseguido esta distancia, pero el partido de Ávila no será nada fácil No, y además aquí ya en la primera vuelta ya nos lo pusieron difícil, yo me acuerdo que fue un partido bastante complicado y allí fue un poco la misma dinámica, la primera parte un poco difícil, la segunda parte un poco mejor y nos esperamos ahí, pues eso, que sea un partido muy complicado, que ellos se hagan mucho más duros ya han visto cómo somos capaces de jugar sobre todo la segunda parte, entonces no van a perdonar es lo que nos van a intentar meter más ritmo, más cosas en defensa y aquí estar preparados Ahora, pues hubiera estado bien subir el otro día, pero hay que olvidarse o un mes a trabajar a tope para por lo menos intentar conseguir el objetivo Sí, bueno, ahí está el objetivo, aunque es verdad que nos fijamos solo en el siguiente partido, que es Ávila el sábado, hay que ganarlo y sí, fue una... nos esperábamos jugar play-off porque ya llevamos unas jornadas por detrás de Cáceres al final el último partido no pudo ser, ellos ganaron, se lo merecen y enhorabuena Cáceres y ahora nosotros intentar hacerlo nuestro, intentar ganar los partidos, intentar, pues si todo va bien, subir